Autoridades de los municipios de Valle Nacional, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec manifestaron su preocupación ante la situación que prevalece en Tuxtepec en materia de seguridad y señalaron que estos hechos han consternado a los habitantes de estos municipios debido a la cercanía con la ciudad antes mencionada. Como uno de los municipios grandes, Valle Nacional se encuentra en alerta para evitar hechos trágicos que interrumpan la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que el director de Seguridad Pública, Fernando Martínez Esteban, asegura que se han intensificado los rondines y que los policías recorren barrios y colonias, sobre todo donde existen antecedentes delictivos. Pues aquí la policía municipal está capacitada para cualquier tipo de actos, en este caso pues aquí en Valle no ha sucedido y esperemos si no suceda, pero no estamos también obstante a que suceda en un futuro, pero en base a los antecedentes aquí en Valle Nacional, Valle Nacional ha estado tranquilo, como te repito, y se han estado intensificando los recorridos para la seguridad de las personas y no exista esa psicosis dentro de la población también. Así también, el director de la Policía Municipal de Santa María Jacatepec, Alejandro Weber Jordán, destacó que a pesar de que la corporación está en constante vigilancia, no será suficiente para enfrentarse con el crimen organizado, debido a la desventaja que existe con los elementos y armamentos. Sin embargo, dijo que la vigilancia se ha reforzado para que los habitantes de Jacatepec se sienten seguros. En Jacatepec tenemos una policía que afortunadamente se ha ido a capacitar, tenemos un total, por el municipio chico, tenemos un total de 11 policías debidamente capacitados, contamos con un armamento de 6 armas, 3 largas y 3 cortas para cada turno, que sería un turno de 5 y otro de 6 elementos. Desgraciadamente, si nos llegara a invadir una ola de esta índole, pues sería mucho como decir que estamos preparados para repeler una agresión de ese tamaño, porque ni la policía de Tuztepec, que está conjuntamente con el ejército y la federal, han podido detener ese flujo de violencia. Por otro lado, Víctor Avendaño García, presidente interino de San José de Chiltepec, externó su preocupación ante estos hechos, debido a su cercanía con esta ciudad cuenqueña, y señaló que la policía municipal ha implementado diversos recorridos por las colonias para evitar tensión entre la ciudadanía, ya que indicó que la prioridad en este momento es la tranquilidad de los chiltepecanos. Sí es preocupante el caso, porque estamos cerca de la ciudad de Tuztepec. La verdad, es triste y lamentablemente lo que ha sucedido en estos días, y pues no queremos, verdad, que a Chiltepec suceden esos casos que está viviendo Tuztepec, pero también la seguridad está constante, la seguridad de aquí de San José de Chiltepec, al que pertenece el municipio, pues está constante, vigilando, pero eso no quiere decir que estemos tranquilos, porque sí nos preocupa la situación que está prevaleciendo la ciudad de Tuztepec. De esta manera, los municipios apegados a la carretera 175 de la ruta Tuztepec-Oaxaca se encuentran vigilantes en sus comunidades para evitar hechos trágicos que interrumpan la tranquilidad de estos lugares, que señalan son ajenos a problemas de delincuencia de alto nivel. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.